Familias productoras de café de los distritos de Pitier y Gutiérrez Brown, afiliados al Centro Agrícola Cantonal de Cotobrus Nº 2, se unieron hace tres años para desarrollar un proyecto que rescataría la actividad productiva que lo sustenta, es decir, la caficultura. En ese sentido, el Instituto de Desarrollo Rural les otorgó financiamiento por 120 millones de colones para la construcción de las instalaciones de la planta, que ya está casi concluida, y el Programa de Transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería les autorizó una transferencia por 95 millones de colones para el equipamiento. La planta de aislado de café se ubica en Filaméndez del distrito de Pitier. Los productores encuentran gran satisfacción en el proyecto, pues trae muchos beneficios no solo al Centro Agrícola, sino a las comunidades. Además de generar empleo en la planta, donde se pretende procesar alrededor de 6.000 quintales al año, ha proporcionado la inversión y el trabajo en las fincas, que ahora están destinando recursos a la renovación de plantaciones, a la compra de equipo para el proceso húmedo del café y a secadores solares. De acuerdo con Armando Navarro, productor, si seguían trabajando de la manera tradicional, estaban destinados a desaparecer, por lo que la planta hace que las fincas sean sostenibles. Asimismo, habló de la importancia del café para la generación de empleo y distribución de riquezas. Estima que entre las fincas que conforman el proyecto pueden generar alrededor de 800 empleos en época de cosecha y que los recolectores se lleven el 35% de la ganancia de la actividad. Otro beneficio que ha surgido del proyecto es la mejora del precio de venta obtenido, ya que han puesto atención aspectos como trabajo artesanal en el manejo de calidad y trazabilidad, aspectos en los cuales se enfocaron mucho en los talleres como modalidades en que también se agrega un valor y que son muy apreciadas en otros mercados. Actualmente, el Centro Agrícola Cantonal Cotobrus II trabaja en Aromas de Amistad, su marca de café que pronto sacará al mercado.